¿Qué es ese siglo de socialismo criminal? Bueno, es una obra que he dividido en dos partes. Básicamente es explicar un poco todos los regímenes socialistas, que principalmente después de la Primera Guerra Mundial tuvieron tanto auge en el mundo. Y bueno, es describir cuáles fueron los hechos, cómo es la forma de actuar, cómo llegaron al poder, llegaron diferentes formas. ¿Socialistas o comunistas? Bueno, es que el comunismo en realidad es una vertiente del socialismo. El comunismo, digamos, llega a Marx en el... Digo, socialdemócratas, no socialdemócratas. No, socialdemócratas no. No están dentro de... No, te digo por... No, no, los socialdemócratas no, por supuesto. Pero bueno, el socialismo, pues el comunismo no deja de ser una vertiente más del socialismo. Y bueno, pues es un poco explicando lo que ocurrió, cómo se alzaron con el poder, cuáles fueron las medidas económicas, sociales que tomaron. La verdad es que en los días que corren, de quien los lea, están disponibles en Amazon, pues bueno, verá que hay muchas similitudes con lo que estamos viviendo, no solo en España, sino en otros países. Pero parece mentira, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, nadie duda a la hora de condenar el nazismo, por ejemplo, como un gran holocausto, como crímenes contra la humanidad y como una barbaridad que vivimos en un siglo XX de manera incomprensible. Y sin embargo, a pesar de que el comunismo ha sido condenado incluso por la Unión Europea, que le considera un régimen criminal, ¿por qué en algunos países, por ejemplo en España, parece que hay gente que alardea de ser comunista, alza el puño y entona la internacional como si fuera un divertimento? Yo creo que sobre todo es por un tema de desconocimiento, de no saber realmente qué es el comunismo, ni tampoco haber leído a Marx, ni haber leído a Engels, porque vamos, las prácticas comunistas, hay que recordar que son 100 millones de muertos lo que ha dejado esa ideología, solo el comunismo. En China, la revolución cultural de Mao, en el caso, pues en Rumanía, Ceauchescu y su mujer Elena, pues ahora podemos hacer paralelismo con Pablo e Irene. En el caso también de Camboya, el 25% de la población cambogliana murió a manos del comunismo, con Pol Pot, dos camiones rojos, sí, que en porcentaje es el mayor genocida de la historia, es el señor Pol Pot. A mí me hubiese matado por ibargafas, porque consideraba que era algo contrarrevolucionario, Cuba, que es el modelo de nuestro nuevo ministro de Consumo, entonces yo creo que es desconocimiento, y luego, pues como siempre, la manipulación absoluta de aquí en España, yo creo que lo que se ha hecho es una dejación absoluta de la batalla de las ideas, y la izquierda, pues hay que reconocerle que son hábiles, y que utilizan muy bien los medios de comunicación, las redes sociales, y van pues un poco haciendo creer a la gente que el comunismo es una ideología maravillosa, de que todos somos iguales, y no es así. Ahora si esto me saca de dudas, ¿por qué se llaman progresistas los que apuestan por este régimen tan anquilosado, de rancio como es el comunismo? A ver, la utilización del lenguaje, la izquierda siempre ha sido mucho más hábil, es decir, yo soy feminista, me quedo con el término feminista, y si tú no formas parte de esta agenda feminista, entonces es que eres todo lo contrario, eres machista. Si tú no formas parte de la progresía, es que eres un reaccionario, eres un conservador. Esto lo hace mucho la izquierda, a lo largo de la historia se ha utilizado, es de primero de propaganda política, y al fin y al cabo no dejan de ser términos que se utilizan sobre todo para la gente que no pierde el tiempo, o no está tantas horas informándose o leyendo sobre libros históricos, económicos, y que se deja guiar con lo que ve unos rafagazos que salen en televisión, o un par de tweets que publican unos u otros, y es una forma muy sencilla de dividir entre buenos y malos. Aquí lo estamos viendo en España, si tú no estás a favor de la que venga todo el mundo con el tema de la inmigración ilegal y abramos puertas, entonces es que eres un racista. Si tú estás en contra de la ley integral de violencia de género, entonces lo que eres es un machista. Es el juego que siempre ha hecho la izquierda, que siempre ha hecho el socialismo, y que en España lo estamos viviendo desde hace ya muchos años. ¿Y algún día los historiadores conseguirán poner a cada cosa en su sitio? ¿Y conseguiríamos, por ejemplo, en el equilibrio político, por ejemplo, en España, atacar con raciocinio este tipo de cosas? Yo creo que la historia es la que es. Hay pasajes de la historia que te gustarán más o menos, pero hoy en día, en el siglo XXI, nadie podrá negar que no tiene acceso, más fácil que nunca, a poder saber cuál fue la realidad. Hay pasajes que nos gustarán más o menos, pero es una de las cosas que también me preocupan mucho este gobierno, que es la ley de memoria histórica, que es, en realidad, la manipulación más absoluta de lo que fue el franquismo. Yo, sin ser franquista, por supuesto, y sin estar de acuerdo con eso, yo creo que el que quiera conocer de verdad que es lo que pasó en el franquismo, lo puede conocer. El problema es que si tú vas a los españoles y les preguntas quién hizo el plan de estabilización de 1959 en España, siendo muy optimistas, vamos a decir que el 1% te sabría responder, siendo optimistas. Entonces, bueno, yo creo que la historia está, siempre va a seguir estando, por mucho que la intenten manipular, el que quiera conocer la historia real siempre va a poder hacerlo, gracias a Dios, porque estamos en el siglo XXI y hoy en día con Internet y pues tienes acceso a millones de libros. Es que esta es la mayor biblioteca de la historia de la humanidad, la tenemos aquí ahora mismo. Entonces, yo creo que la historia, cualquiera que quiera conocer, la va a conocer siempre.